Juan Martínez recordó que una situación similar sucedió durante la gestión del expresidente Leónel Fernández, quien también prometió obras que no fueron construidas. Evidentemente que el presidente de la República, Luis Abinader, ha ofertado más obras de las que está en capacidad de poder construir. Eso me recuerda mucho a un discurso que hizo Leónel Fernández, creo que en su segundo gobierno, cuando vino a Baní, que prometió unas 87 obras y resultó que después no hizo ni dos. Entonces aquí se registran retrasos significativos, independientemente de que algunas se están haciendo, la misma avenida de circunvalación, una posposición que ya va por el número 4, y ahora no se habla de septiembre sino de febrero. Creo que ha habido retrasos, independientemente de que se está trabajando con el Centro Regional Universitario de la UAS. Martínez manifestó que también existe retraso en la construcción de la ciudad universitaria. Resaltó que aunque se inició la construcción del puente de Villagüera, todavía no se han empezado los trabajos del puente en el paso de los hierros. Resaltó que algunas obras están avanzadas, pero no en la magnitud prometida. La región sur, de manera específica, la provincia Peravia es la Cenicienta, es decir, no está en el centro de la atención para potenciar su desarrollo económico y productivo. A diferencia de otras regiones del país, como se hace en la región este, como se hace en Santiago, ese grupo poderoso de Santiago, ese grupo empresarial, muchos de los recursos van hacia Santiago y de alguna manera, hay que decir ahora inclusive en Pedernales. Pasan por encima de nosotros, pero yo siento que no hay una satisfacción a los requerimientos fundamentales.